Huawei es líder mundial en 5G y tiene la mayor cantidad de soluciones de patentes 5G en el mundo. Cuando otros fabricantes ingresaron al mercado 5G, Huawei ya dominaba la tecnología de tercera generación 5G y la utilizó para desarrollar el chip de banda base Ballon 5000. Solo debido a las sanciones de Estados Unidos, Huawei ha sufrido un retraso en el avance de 5G. Los teléfonos móviles no pueden usar la red 5G y la construcción de la red 5G global restante se ha visto afectada. Qualcomm aprovechó esta oportunidad para adelantarse y lanzó el primer chip 5.5G del mundo. Se acerca la era 5G y se espera que los países de todo el mundo se integren en ella alrededor de 2024. En ese momento, la industria de Internet se transformará en la Internet de las cosas y se dará cuenta de la interconexión de todo. Basándose en las características de la baja latencia y alta velocidad del 5G ayudará al desarrollo de la industria. En la era 5G, industrias como la telemedicina, los puertos inteligentes y la inteligencia artificial experimentarán rápidos desarrollos. Con el dominio de Huawei en la tecnología 5G, tiene la capacidad de brindar servicios de alta calidad a miles de millones de usuarios en todo el mundo y ayudar a los operadores de diversos países a construir redes 5G. Sin embargo, en el proceso de globalización 5G de Huawei, los Estados Unidos han obstaculizado el desarrollo y desmantelado equipos antiguos. Huawei ha prometido firmar acuerdos 5G sin puertas traseras con varios países y aceptar la verificación física para demostrar que la tecnología 5G de Huawei no presenta problemas. Lo que Huawei debe hacer es perseverar hasta el final. Pero a medida que se ralentiza el ritmo, comienza a notarse el efecto de las sanciones y Qualcomm ha logrado un gran avance. Según las noticias de Qualcomm, se ha lanzado oficialmente el primer chip 5.5G del mundo, que es el chip de banda base Snapdragon X75 5G. Este chip admite la agregación de 10 portadoras y puede alcanzar fácilmente una velocidad de enlace descendente de 10 GB en redes Wi-Fi 7 y 5G. Se puede ver a partir de más información de Qualcomm que el Snapdragon X75 5G logrará mayores actualizaciones de comunicación en los campos de Internet de Vehículos, XR y otros campos. Actualmente, el chip de banda base Snapdragon X75 5G se encuentra en la etapa de muestreo y los productos terminales se lanzarán en la segunda mitad de este año. Todos han oído hablar de 5G y han usado redes 5G, pero no están familiarizados con 5.5G. ¿Qué tipo de tecnología es? En cuanto a 5.5G, de hecho, Qualcomm no es el primer fabricante en incursionar en ella, ya que Huawei ya ha establecido un proyecto de investigación y desarrollo. Huawei ha liderado la investigación y el desarrollo de 5.5G con tres nuevos escenarios, que incluyen URLLC, MMTC y EMBB, que pueden mejorar las aplicaciones de fabricación industrial, lot y banda ultra ancha. Sobre la base de la baja latencia y la alta confiabilidad del 5G, el 5.5G integra y construye capacidades de percepción de comunicación. Para ingresar completamente a la era 5.5G, se requieren dispositivos 5G compatibles y una ecología industrial completa para proporcionar una amplia gama de soluciones de aplicaciones. Huawei ya ha lanzado una solución de banda ultra ancha de enlace ascendente 5.5G para permitir la evolución tecnológica de extremo a extremo de 3D VR 5G más 8K. Aunque Qualcomm, con sede de Estados Unidos, lanzó recientemente un chip 5.5G, Huawei ya se había establecido como pionero en la industria con una dirección clara para el futuro del 5.5G, que incluye tanto investigación técnica como soluciones prácticas. Si no fuera por el cambio en el negocio de chips de Huawei, podrían haber sido los primeros en lanzar chips 5.5G en el mundo. Sin embargo, no se puede ignorar el dominio de Qualcomm en las patentes de la era 4G y sus capacidades para implementar la tecnología 5.5G. Se espera que Qualcomm también desempeñe un papel importante en la era futura del 6G. El chip Snapdragon X75 5.5G de Qualcomm es de gran importancia con un aumento del 20% en la eficiencia energética, un aumento de 2.5 veces el rendimiento de la inteligencia artificial y una mejor eficiencia de procesamiento en comparación con la banda base X70. El chip puede mantener un rendimiento continuo en escenarios de la vida real como el metro, las estaciones y los ascensores. Se acerca la era 5G y se espera que los países de todo el mundo entren en esta era alrededor de 2024. En ese momento, la industria de Internet se transformará en el Internet de las cosas y se dará cuenta de la interconexión de todas las cosas. Basado en la característica del 5G de baja latencia y alta velocidad, ayudará al desarrollo de la industria. Huawei es el líder mundial en 5G y tiene la mayor cantidad de solicitudes de patentes 5G en el mundo. Sin embargo, las sanciones de los Estados Unidos han desacelerado a Huawei en su desarrollo 5G. A pesar de ello, Huawei ha prometido firmar acuerdos 5G sin puertas traseras y aceptar la verificación automática para demostrar y aceptar la verificación física para demostrar que la tecnología 5G de Huawei no es un problema. Qualcomm aprovechó esta oportunidad para adelantarse al automóvil y lanzó el primer chip 5.5G del mundo. Huawei también está investigando y desarrollando 5.5G, lo que puede mejorar la aplicación de fabricación industrial, la Internet de las cosas y la banda ultra ancha. Huawei ya ha establecido un proyecto de investigación y desarrollo de 5.5G. Si bien Huawei ha liderado el camino en el desarrollo de la tecnología 5G, las sanciones de Estados Unidos han supuesto un obstáculo significativo. A pesar de ello, Huawei sigue perseverando y comprometido a brindar servicios de alta calidad a miles de millones de usuarios en todo el mundo. Por otro lado, Qualcomm ha logrado un gran avance en la tecnología 5.5G con el lanzamiento del primer chip 5.5G del mundo. Esto significa que estamos en una posición privilegiada para presenciar una nueva era de innovación, ya que se abren nuevas posibilidades y escenarios en la tecnología. En resumen, la era 5.5G y la era 5G están aquí para quedarse. Y a medida que nos adentramos en esta nueva era de la tecnología, podemos esperar grandes cosas y avances emocionantes. Si bien las cosas pueden cambiar, Huawei continúa invirtiendo en su departamento HiSilicon y su negocio 5G. Incluso, si sus chips no pueden competir actualmente, Huawei sigue siendo un jugador importante en la industria y su departamento de semiconductores seguirá esperando el día en que regrese el rey. ¿Qué opinan sobre esto? Dejen un comentario, compartan y comenten. Esto es todo por esta info. Dejen un me gusta para apoyar el canal. Síganos en Twitter como arroba kernel youtube y en el canal de Telegram, en el enlace en la descripción. Dejen esa fuerza al canal, suscríbanse y nos vemos en un próximo video pronto. ¡Gracias!